Música Estamos en el café de viernes 55 hoy con la presencia de Aciarán Cerulle Joa quien es miembro del comité central del partido de la liberación dominicana donde estaremos conversando durante los próximos minutos. Buenos días Aciarán. Buenos días a todos, gracias por la oportunidad que siempre nos dan. No tenía abandonado a Ceará. No, no, no. La campaña. La campaña, después oficina, así estamos, por aquí estamos a sus órdenes. Dinamizado el partido en este momento con aspiraciones presidenciales dentro de la misma institución. Bueno, no solamente dentro del partido, también a nivel nacional y presidencial vimos a Francisco Javier García, ahora a Francisco Domínguez Brito que está también aspirando pero ya a competir con quien ha sido presidente de la república y presidente del partido como es Danilo Medina. Así es. Lo primordial ahora mismo para el partido es que estamos enfocados en lo que es el Congreso. Donde estamos evaluando todo lo que ha sido el partido dentro de los últimos 20 años, donde estamos haciendo críticas y autocríticas, que ese es el proceso ahora mismo que estamos. Hemos visto que compañeros ya se han lanzado, han presentado sus aspiraciones, tanto a la interna como a la presidencial. El compañero Francisco Domínguez Brito fue uno de los que ya ha salido. Se mantiene todavía el presidente Danilo Medina. Y de verdad es algo interesante porque eso va movilizando y motivando y activando lo que son las bases del partido. Y así poder ya dinamizar mucho más lo que es el PLD. ¿Debe comenzar esa renovación desde la misma cabeza del partido? ¿O tú entiendes que la experiencia de Danilo debe mantenerse para continuar? Si hablamos de renovación debemos hablar en todos los sentidos. El problema no es que si Danilo se quede o no se quede. Danilo es ahora mismo el líder dentro del Partido de la Liberación Dominicana, quien es un real árbitro de los problemas que puedan surgir dentro del partido, en las diferentes áreas, en los diferentes organismos del PLD. Yo mantengo que él puede seguir dentro de la presidencia del partido. La renovación está en cada uno de nosotros. Es manejarla y saberla trabajar conjuntamente en lo que es la nueva época, la juventud, como le quieren llamar, con las experiencias de muchos de los hombres y mujeres que están ahí de 16 años y saben lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa? Me dicen, sí, pero quiero gente nueva. La gente está ahí. Los jóvenes están ahí. Las mujeres están ahí. Lo que tenemos que poner es trabajar a cada uno de ellos y darle la oportunidad de que puedan expresarse y realizar los trabajos de reactivación del Partido de la Liberación Dominicana. En una entrevista que tuvimos previamente con Antonio Peña Mirabal, él nos decía que ya en ese momento se estaba cerrando una fase del Congreso, que lo han dividido en diferentes fases. ¿En qué fase se encuentra en este momento? Ya, como le dije anteriormente, ya tocamos los puntos de crítica, autocrítica, donde todos los compañeros de los diferentes organismos se reunieron, se hizo la evaluación, ya se mandó, los resultados se mandaron a Santo Domingo, donde se van a comenzar a estudiar para volver a reunirnos. Ahora mismo estamos ya en lo que va a ser dentro de poco el proceso de retomar las diferentes secretarías, los diferentes temas dentro del partido, por ejemplo, lo empresarial, lo económico, lo de medio ambiente, donde ya comenzaremos a tocar los diferentes temas, donde vamos ya a centralizar los trabajos para poder agrupar cada uno de los especialistas del partido y poder seguir dando a la sociedad y presentar a la sociedad esa cantidad de homenaje. Pero esas no son elecciones. No, 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 no. Vamos a tocar temas importantes dentro del partido para darlo a conocer a la sociedad como partido opositor. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros, y el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en estas presentaciones que tenemos en estudio, el tapa roja, que es el tradicional, y el descafeinado, que es el tapa verde. Café Santo Domingo, gracias Xiomara. Salud. Lo mejor de lo nuestro. Entonces, lo que nos dice es que en este momento el partido está abocado a que por grupos de especialistas en áreas de interés para el país, el partido va a comenzar a asumir posiciones. Posiciones, exacto. Pero no solo especialistas, ahí va a participar todos los que son miembros del partido, porque estamos dentro del Congreso, donde los miembros de los comités de base van a participar, de intermedio van a participar, nosotros los miembros del comité central también. Ya para septiembre, ya sí vamos a tener lo que son las elecciones internas del partido, donde van a haber nuevos miembros del comité central. Después de ahí, ya elegido el comité central, vamos a seleccionar el comité político, al nuevo secretario y al presidente del partido. No son demasiado, así hará. Yo sé que para complacer y en un momento en que el partido estaba en su mayor crecimiento, cuando fue gobierno, pero la misma reducción de sus miembros, ¿no amerita el que también se reduzca la cantidad de miembros del comité político, del comité central? Se ha estado evaluando eso también, se darán los estudios. Pero a mi entender, somos muchos, pero también tenemos que considerar que a nivel nacional tenemos miembros del comité central fuera del país, que ya lo importante es que ya comiencen a tomar decisiones y comiencen a trabajar por lo que es el partido. Yo no quiero ser miembro del comité central solo para ir a levantar la mano, solo para decir soy miembro, soy un líder. ¿Cuál es el liderazgo si tú no lo expresas, si tú no lo demuestras? Entonces, lo importante no es que seamos muchos, seamos pocos. Lo importante es que se comience a trabajar, se comience a bajar a la base, se comience a realizar los trabajos de lo que los estatutos del partido, los reglamentos establecen y poder así volver a lo que es el PLD, al PLD que formó Juan Bosch. Pero con esos ideales y principios, ya con la actualidad, con los nuevos tiempos. Eso es lo más importante, no es la cantidad, sino la calidad de los hombres y mujeres que puedan pertenecer al comité central y al comité político. Los dirigentes del provincial de aquí en Santiago han hecho una evaluación de las causas, las razones, de los resultados que se tuvieron, que en las últimas décadas han sido, digamos, los peores. Todos los trabajos que se están realizando. En esta semana se reunió lo que es el comité provincial, donde ahí comenzamos ya a evaluar todo lo que ha pasado, y ahí se llenó, nos tocó llenar el libro y entregar los libros de cada uno de los municipios, de lo que es la crítica y la autocrítica. ¿Y es tan difícil conocer las causas, las razones por las cuales...? Se darán a conocer, no son difíciles. Lo que tenemos que esperar ya los resultados y se darán a conocer. Porque de verdad son evaluaciones que cada uno de nosotros la tenemos presente, el mismo pueblo lo sabe. Es un partido que duró 20 años en el gobierno y no es de negar ni de tapar el sol con un dedo. Se alejó del pueblo, es decir, de la base del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es uno de los puntos primordiales donde tenemos que volver a esa base, donde tenemos que volver a tocar las puertas como era antes el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es uno de los puntos primordiales. ¿Qué opinión te merece la idea que han presentado algunos de que el PLD ha iniciado el proceso de desconstrucción similar a lo que pasó con el PRD, que era el partido más fuerte, comenzó a descender, hasta que ya hoy no marca ni siquiera medio punto. En estas últimas elecciones no marcó medio punto. Algunos dicen que el PLD inició ese proceso en las elecciones pasadas del 20, un 38%, ya ha bajado un 10% y que ya ese es el destino que le espera. La verdad es que según lo que tú explicas y según lo que hemos visto, vamos descendiendo en porcentaje de lo que son las votaciones, no te lo voy a negar. Pero no es para llegar a un punto tal, siempre y cuando existan hombres y mujeres que quieran trabajar por este partido, que crean en este partido. Nosotros hemos estado trabajando en las calles, solamente hay que volver a tocar esas puertas. Hemos ido a visitar varios compañeros, lo que les falta es motivación. Y ahí está. Cada uno de nosotros, de los miembros, tiene que hacerlo. Muchos miembros se están integrando en los trabajos. Ahora mismo con lo que es el Congreso, estamos viendo cómo han surgido nuevas aspiraciones a la Secretaría General, donde jóvenes están sumamente interesados en lograr esa posición dentro del Partido de la Liberación Dominicana, para hacer esos cambios que se necesitan en la actualidad. Por ejemplo, no es de negar, la semana pasada estuve acompañando a uno de los candidatos a la Secretaría General, que es Johnny Cujos. Fuimos a dos municipios y de verdad vemos cómo varios compañeros se han ido integrando a lo que es esa candidatura. Y vemos cómo otros se van integrando a las otras candidaturas de compañeros valiosos que aspiran a esta. Y vemos de verdad cómo ese calor se necesita, no te lo voy a negar. Ese acercamiento de las personas de la capital a los compañeros de los diferentes municipios y provincias, porque todos los centralizamos a Santo Domingo, al distrito. Ese es el problema. Somos un país presidencialista. Si no vemos al presidente, no se está haciendo nada. Ustedes lo saben. Entonces, eso es lo que tenemos que dar, ese cambio ya de ser muy pasivo, ya ser activo. Y es lo que tenemos. Nosotros, muchos de nosotros desde Santiago, vamos a los programas de televisión. Antes de ayer tuve uno, hoy estoy con ustedes. Y así vamos a seguir, porque no vamos a dejar que este partido caiga. No vamos a dejar que nos sigan diciendo, ustedes van a ser un reformista o un PRD, igual que ellos que ya van en decadencia y van a morir. No, no podemos hacerlo. Es importante. El PLD fue un partido que gobernó para el pueblo, se demostró en los últimos ocho años. Que se cometieron errores, Frank. Claro está. De esos errores tenemos que comenzar a aprender para no volver a realizarlos cuando volvamos al gobierno. Y es lo que tenemos. No podemos dejar que un partido grande caiga, muera y que siga la democracia en decadencia. ¿Qué puede motivar a un joven o a una persona X de cualquier edad que quiere insertarse al mundo de la política? ¿Qué lo puede motivar a dirigirse al PLD como su opción? Porque vemos que la tendencia natural es buscar o el partido que está en el poder, por lo que representa, aliarse con el poder, o el partido que por los resultados recientes parece ser que es el que está en crecimiento y que podría ser una opción de poder, en este caso la fuerza del pueblo. Y volvemos a lo que decíamos, el PLD se ve en decrecimiento. ¿Qué podría motivar a los nuevos integrantes, a la gente que se interesa por la política, a irse al PLD y no a esos otros dos partidos mayoritarios? Si te das cuenta, el PLD fue formado con principios y valores de servicio a la comunidad, al pueblo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Son jóvenes de los barrios que si es líder... Eso no es historia, ¿cierto? No, eso no es ni historia ni es un sueño, eso es la realidad. Lo que pasa es que nosotros queremos ocultarla con lo que estamos viviendo día a día, con lo que se ha gobernado y se cometieron errores, como te dije anteriormente. Son cosas que tenemos que volver a esos principios, tenemos que volver a que la juventud quiera entrar a la política, pero una política de servicio, una política donde se le dé la oportunidad de ser un real líder. Porque no es, como decía Fran, son muchos miembros del Comité Central, no. Lo importante es que si tú eres miembro es porque tú eres líder, pero el real líder es el que está en la calle, el que está en el barrio, que ese sabe dónde es que están los votos. No soy yo, así era Cerulles, que estoy en una oficina, vamos a decir, el día entero trabajando, mientras voy un día a sacar a votar, me aparezco donde ti, que tú eres que tiene esa cantidad de votos. No, ese liderazgo que tú tienes es que tú tienes que comenzar a dar a conocer a través de un partido. ¿Qué mejor momento ahora que el Partido de la Liberación Dominicana está en un momento de transición, un momento de reactivar sus poderes y sus creencias y su liderazgo, que tú entrar? El joven que quiera ser política, este es el mejor momento que tienes para entrar al Partido de la Liberación Dominicana, porque tienes la oportunidad de crecer, tienes la oportunidad de darse a conocer. Y eso es lo que nosotros buscamos ahora mismo. No es porque tal partido esté en el gobierno, ¿qué es lo que quiere? Todos sabemos llegar y hacerse más fácil del tema económico, porque eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que debemos comenzar a cambiar. Esto no es real o no es un sueño, como tú me decías, no, es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Ya el pueblo dominicano tiene que comenzar a abrir los ojos y ver la realidad. Ya no podemos seguir viendo cuatro años perdidos, donde las grandes obras se han ido perdiendo, se han ido devaluando, se han ido desgastando, porque no hay un plan de nación, no hay un plan de gobierno que sea para el pueblo. Y es la realidad. Este es el momento de que la juventud y quien sea, la edad que tenga, se integre a un partido, al que quiera, pero que ponga ese granito de arena en favor de la comunidad, en favor de todos nosotros. ¿Y qué tanto futuro a Ciara puede tener un partido que ya fue gobierno por muchos años, que en un 2016 sacar 2.800.000 votos, bajar luego a un 37% y hoy 400.000 votos presidenciales? O sea, ¿qué futuro puede tener una gente que quiera estar en un partido de la liberación dominicana cuando hay un descanseimiento? En el 96 sacamos, en el 94 sacamos cuánto, después en el 96 comenzamos a subir. No había sido gobierno. Pero ya estamos en la oposición, es lo mismo. Debemos comenzar ya a evaluar los errores que cometimos y comenzar a trabajar por eso. Es lo que vengo diciendo desde hace mucho. Ya no es quedarse sentado, ya no es que vamos a dejar que el partido de la liberación dominicana sea uno más. No, hay jóvenes que todavía, tú entras a los chats de los grupos, no solo del comité central, grupos de jóvenes, grupos de peleístas que están esperando que ya acabemos el Congreso para seguir trabajando fuera de lo que es el partido de la liberación dominicana. Hay ese ánimo. El partido no va a morir. Te decía, vemos a Johnny Pujol, que aspira a la Secretaría General del Partido. ¿Cómo sale a todos los barrios y va motivando a lo que es el partido y qué se va a hacer cuando él sea secretario general? Así mismo está Dantez, así mismo está Iván. Y eso es lo que va a motivar a cada uno. Ahora vamos a ver a Francisco Dominguez Vito que está aspirando a la presencia dentro del partido. Ojalá que aparezcan varios compañeros y compañeras que quieran aspirar, porque eso es lo que va a denamizar el partido de la liberación dominicana. Y no vamos a dejar que se muera, no vamos a dejar que se caiga. El exministro Varet tiene aspiraciones. Bueno, esa pregunta... No, no ha hecho pública. Esa pregunta... No, no ha hecho pública. Que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. Que compañero Carlos no ha hecho ningún tipo de declaraciones donde aspira a algo dentro del partido. En esta reestructuración del partido de la liberación dominicana habrá que cortar cabezas, porque muchas de las altas esferas del partido político al cual usted pertenece no se vio en campaña. Y se denuncia de que si estuvieron fue apostando a otro candidato. Yo no diría volar cabezas. Yo lo que diría es que los miembros del comité central, los que vayan a ser miembros del comité central ya tienen que tomar conciencia de quiénes son los reales hombres y mujeres que han trabajado por él. Si fulano se quedó sentado, como sabemos que muchos se quedaron sentados, porque no vengo aquí a decir mentiras, sino a ocultar la realidad, no creo que tengan la capacidad ni el deber de volver a ser miembro del comité político ni del comité central. Eso no es volar cabezas. Es que se evalúe cada uno de los compañeros que aspiran para que nosotros podamos votar por ellos y saber si trabajan o no trabajan. dentro del partido. ¿No ha sido un tema en esa introspectiva, en esa revisión que ustedes han hecho ahora en ese proceso? Claro que sí. Un tema muy movido, muy candente, porque de verdad tú escuchas cosas y como miembro del comité central lo único que tienen que hacer es evaluar y llevar los reportes. Pero se arman sus discusiones y eso es lo que te dice a ti que no es un partido que está silente, no es un partido que está en decadencia. Porque cuando tú ves un grupo de hombres y mujeres que son miembros de un comité intermedio que te discute, te critica con fortaleza, te dice, te duele el partido. Hay ese amor por lo que es el PLD, por esa estrella amarilla, ese PLD, esa insignia, esa marca que debemos revaluar. Sí, todo hay que revaluar y actualizarlo, pero es el momento de ver la realidad y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en este proceso. ¿Qué es una rata traidora para la estructura del PLD? Ese fue un término que utilizó nuestro presidente. Eso fue cuando se habló de gente que de la noche a la mañana estaba en el PLD y sale hacia otro partido. ¿Con qué fin sabrán ellos? Yo no voy a expresarme con relación a ninguna de esas personas que ya se han retirado de nuestro partido y se han ido a otros. Pero la insinuación del expresidente Medina era como de que este gente que está en el partido... Y se pueden ir, si se quieren ir, que no quieran aportar con sus trabajos lo que es el partido, las puertas están abiertas. Hay otros que no sabemos las razones por las que están así, pero creemos que hay mucho más que sí quieren trabajar, mucho más que están dando los esfuerzos para que este partido siga creciendo y se siga reestructurando. Y dejamos a un lado lo que son los puntos negativos en esa área. Para Aciarab afectó el impase que hubo entre Francisco Javier García y quien era el candidato presidencial donde él se desliga de la coordinación de la campaña. Pudo haber afectado en su momento porque cuando tú ves que el jefe de campaña se retira, el pueblo puede decir, wow, entonces, ¿en qué estamos? Lo importante es que él siguió trabajando. Él es lo que dejó en la posición, pero el compañero Francisco Javier siguió dentro del equipo de estrategia, iba a todas sus reuniones, participaba en muchas actividades, porque yo lo vi y lo observé, y iba presentando sus ideas, sus planes y estrategias, cómo se deberían hacer las cosas. Ya no como jefe de campaña, sino dentro de lo que es el equipo. Cuando uno le escucha anunciar a Díaz, de concluir el proceso electoral, anunciar su candidatura a la presidencia, a uno se le levanta la sospecha de que no le interesaba que ganara Abel Martínez. No, eso no es así, ya malo era que comenzara desde el momento antes de las elecciones. Ya él tomó la decisión, Francisco Javier es una persona que fue jefe de campaña y coordinador de campaña por varios años, tiene una experiencia sumamente alta de lo que es la política dominicana, y él entiende que este fue su mejor momento para comenzar y durar todo este tiempo, dándose a conocer y dar a conocer todos sus planes y proyectos, y comenzar a reorganizar su equipo de campaña, su equipo de trabajo, eso se respeta. Pero no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Debemos ir a publicidad, ya regresamos a Ciara, Cerullo y Joa, está con nosotros miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Este es el café de Diario 55. Gracias. 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 A Ciara, Cerullo y Joa, está con nosotros miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ciara, el presidente entra ahora en una serie de renovaciones, de modificaciones, reformas, como se le llama a la Constitución de la República, entre ellas reducir la cantidad de diputados que tenemos hoy día. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Hace mucho tiempo que lo había dicho a mi padre, ¿para qué tantos diputados? ¿Qué logramos? Es algo que hay que tomar en consideración, porque son mucho el dinero que se gasta pagándole a un diputado y más los beneficios. Y no vemos los resultados, vemos como muchas de las leyes siguen engavetadas, vemos que pasa el tiempo y los plazos para conocerla. Entonces, es uno de los puntos primordiales, creo que uno de los más importantes que puede tener la modificación de la Constitución, porque los otros temas vemos, y no lo voy a negar, que cada gobierno quiere modificar el famoso artículo de la reelección, o el nunca jamás, ahora queremos poner un candado, candado que eso no existe, porque cualquiera que quiera volver, lo que va a abrir ese candado y tiene las llaves para realizarla, sea como sea, Pero lo importante es que si se va a realizar una modificación, sea ya una modificación real, porque este es uno de los países que más modificado es la Constitución de la República, y eso muchas veces hasta vergüenza puede dar, porque no modificamos lo necesario, sino para el bien de cada uno de los que está gobernando, y esas son de las cosas que debemos ir cambiando dentro de lo que es la política. Como profesional del derecho que eres, ¿cuál entiendes que debe ser el mejor método para decidir si se abre un proceso de modificación a la Constitución o no? Un plebiscito, el pueblo está ahí, el pueblo que elige a cada uno de los que van a gobernar en las diferentes posiciones, entonces, el pueblo que decida. Ahora queremos ver lo de la Procuraduría, que el Procurador sea elegido a través de un Consejo, pero va a ser un Consejo, ¿quién lo va a presidir? Va a ser como el Consejo Nacional de la Magistratura, que está presidido por el Presidente, que el Presidente no va a tomar la decisión de seleccionar al Procurador, sino, pero tú vas a estar ahí. Entonces vamos a ser un poquito más democráticos. Pero es más plural. El Consejo Nacional de la Magistratura es más plural que como se hace ahora. Esta mañana estaba yo oyendo a alguien diciendo, y si el Presidente dice algo, te vas a ir en contra. Pero tiene representación la oposición y un poder independiente como es el poder judicial. Hay que ver la mentalidad de cada uno de los que participen, porque de verdad la influencia muchas veces está ahí. Solamente una mirada, solamente un favor. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ya comenzar a cambiar esa mentalidad y la forma de pensar de muchos de nosotros los dominicanos con relación a elegir ese tipo de... La independencia está. La independencia está desde el 2010 en la Constitución. Lo que tenemos es que ver cómo se manifiesta en realidad dentro de lo que es la justicia, dentro de los hombres y mujeres que están participando. No es abrir un expediente por abrirlo. No es solamente querer dar a conocer que hubo corrupción en un espacio del tiempo, en un cierto gobierno. Si hay corrupción, hubo corrupción en muchos, más antes de los ocho años de Danilo Medina. Y no han caído, no se le han abierto ningún tipo de expediente. Tenemos en este gobierno también corrupción. No se ha abierto ningún expediente. No estoy diciendo que el presidente sea el responsable o no, porque el presidente no es la justicia. Pero tiene hombres y mujeres que pueden decir, usted falló, se va a la justicia, se le presenta a la justicia. Pero no lo vemos. Solamente hubo corrupción en ocho años en este país. Entonces eso es lo que tenemos que comenzar. Hay muchísimos problemas. Entonces, ¿tú entiendes antes de irnos al procurador que puede seguirse nombrando como se nombra? No, no, no. ¿Por decisión del presidente o decreto? No, tiene que haber un consejo, no por decreto, sino tiene que haber un consejo real, donde no se influya, donde el poder no penetre de ninguna manera, donde sea de verdad, como dice la constitución, totalmente independiente. Yo no estoy diciendo a ti que el presidente tiene que tomar la decisión. No, porque entonces, ¿qué independencia hay? No la hay. Pero un gran avance será que también lo que propone que esté desligado a cualquier partido político. O sea, que no haya un partidismo dentro de aquellos que puedan ser los potables para la oposición. Con todo el respeto a ustedes y a todo aquel que crea, yo no creo que aquí haya una independencia partidaria. Aquí todo el mundo, y que no me digan a mí, que no cree que es un partido o simpatiza por un partido. Pero por lo menos activismo se establece. Cinco años de no haber sido candidato, de no haber participado en proselitismo, ni estar en activismo político. Eso está bien, eso está bien. Pero dime tú, porque yo no quiero que sea uno de ningún partido, del gobierno. No estoy diciendo que sí, ni estoy defendiendo lo que se hizo anteriormente. Pero no podemos limitar, hay hombres y mujeres dentro de cualquier partido que hay en este país, que tienen la capacidad y la seriedad y los valores y principios reales para poder ser procurador, que no se deje influenciar. Entonces, no me digan a mí, está sonando uno que fue candidato a la presidencia. Bueno, ya con esto que se ha dicho, ya se está. Ojalá, ojalá sea así. Pero entonces, es lo que tenemos que buscar en hombres y mujeres. Si es así que lo quieren, que sea real. Que sea real. Que le duela la posición que va a ocupar, que tenga esa fortaleza de poder decir, ok, a Sierra Ferruya cometí un error, no me importa quién sea y en qué partido está, y vamos a someterlo. Porque todo lo que sea en contra del dinero del pueblo, tiene que ir preso. Tiene que pagarlo. Porque de verdad no es fácil tú trabajar 24-7 y otros estés robando tu dinero. Y la unificación de las elecciones, ¿qué te parece ese artículo que se... Si lo hablamos por el tema económico, yo lo veo bien. Porque de verdad, gastar tantos millones en unas elecciones y a los dos meses gastar el doble con lo que es la presidencial y lo congresional, ¿en qué estamos? El problema está que, como dije anteriormente, este es un país presidencialista. Todo lo va a absorber el presidente. Lo que diga el presidente, el que esté ahí, va a arrastrar lo municipal, va a arrastrar lo congresual. Entonces, tenemos que reconsiderar muchas cosas con relación a eso. ¿Qué es lo que en realidad nos conviene a todos como dominicanos? Si es lo económico o si es la democracia en sí. ¿Qué opinión te merece que sean elecciones, digamos, de medio término? Supongamos que si un presidente es elegido por cuatro años, a medio término se elija el Congreso y se elijan las municipales. Es lo que te digo, todo va a depender del punto de vista que lo querramos ver. Cada dos años volver a elecciones. ¿No serviría eso para medir la gestión de esos dos años? O es un castigo al gobierno del turno. Esa es una posición importante que podemos reconsiderar. Pero lo importante es ver cómo ya comenzamos a cambiar todo esto de las elecciones, esta gastadera de tanto dinero, porque de verdad tú tienes que pensar ser candidato ahora mismo. La cantidad de dinero que tú vas a gastar y vas a recibir del gobierno, cuando podemos utilizar mucho de esa cantidad de dinero para los servicios que recibe el pueblo. Y no es tener los mecanismos, aunque existe por ley, pero no es tenerlo en la realidad, el controlar los gastos. No es eso lo que hay que hacer. Totalmente. Pero vemos que todavía hay candidatos que no han presentado cuánto gastaron. No hay un control en sí, ni se le exige que lo haga. La ley está ahí, no se pone. Entonces, sí queremos usar la ley, sí queremos hacer que la Procuraduría trabaje independiente para algunas cosas y para otras no. La Junta Central Electoral debe exigir. Es igual que los funcionarios, los ministros que todavía no han presentado su declaración jurada. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vemos al presidente y a una funcionaria a decir, fulano no lo ha hecho, pero sigue ahí. Bien, esto es más decisión clara de lo que es el respeto a la ley, de lo que es el valor del dinero del pueblo, que lo estamos gastando en cosas innecesarias. Entonces, no es cambiar la constitución por cambiarla, no es cambiar una ley por cambiarla. Es que la que está ahí, mala o buena que sea, es la ley y es la que tenemos ahora mismo y debemos hacerla cumplir. No es que cambiemos las elecciones por mitad del periodo de lo congresual. No, es que vamos a seguir en lo mismo. Si no se ponen las reglas de juego claras en este país. ¿Merece Santiago un estudio especial en esas evaluaciones que ustedes están haciendo en estos momentos? El candidato era de Santiago, era el alcalde de Santiago y perdieron la plaza. A mi entender, sí. A mi entender, debe hacerse, Santiago debe ser uno de los puntos principales dentro de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Debe evaluarse todo lo que somos miembros del Comité Central, quienes trabajaron, quienes no trabajaron. Y de ahí comenzar a evaluar cada uno de los municipios que pertenecen a la provincia. Y ya cada una de las provincias hacer. Pero Santiago es uno de los puntos primordiales. Dicen que como va Santiago, va la región. Entonces, ahí tenemos que comenzar a trabajar. Y ahora mismo eso es lo que estamos haciendo. Cuando se reúnen los organismos superiores de los que tú participas, Gonzalo está integrado al partido, Gonzalo Castillo. El compañero Gonzalo ha asistido a reuniones en las últimas que hemos estado presentes. No, ha pedido excusas por algún tipo de razón, pero sí está activa. Y Margarita. Margarita estuvo en la última reunión, sí. Ella está integrada. Vamos a publicidad. Ya regresamos con los minutos finales. Aseará Cerullo Joa está con nosotros, miembro del Comité Central del PLD. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¿Han influenciado para que gente que eran desde el mismo nacimiento del PLD fundadores y ya no estén hoy día? Los grupos siempre existen. Y depende de cómo se vean y quiénes lo integran y para qué se integren. ¿Verdad? Pero dentro del partido ahora mismo ya no hay tanto ese grupismo tan fuerte como tal vez hubo antes. Hay mucha mente y mucha cabeza independiente, libre. Porque yo no pertenezco a ningún grupo. Yo hago mi trabajo. Entonces, como yo, pueden haber muchos. Sí puedo decirte que tal vez me presenten ideas, me presenten proyectos. Que yo diga, ok, con eso yo voy. Y por eso yo trabajo. Y doy al 100%. Pero que haya, siempre hay grupos en lo diferente, no solo en lo político, sino en lo social. Entonces, la influencia es lo que pueda decirte si va bien o va mal dentro del partido. Pero ahora mismo, como vamos y como estamos trabajando, no creo que sea tan influyente ahora mismo. Mira, ¿qué tan integrado está el grupo que coordina o lidera el excandidato Abel Martínez? Bueno, el mismo compañero Abel Martínez mandó un video en las redes donde él manda a sus simpatizantes, a cada uno de los compañeros del partido, no solo del grupo, como le quieran llamar, sino a todos, a integrarse a lo que es el trabajo del Congreso. O sea, es falso ese rumor que estuvo corriendo por los corrillos de las oficinas de prensa. De que se va. De que, no que se va, de que se estaba negociando el PRI, el PRI para que sería el partido que estaría asumiendo. No sabemos si cambiaría de siglas, pero esos rumores estuvieron por los corrillos de la oficina de prensa. Pero son rumores, porque te puedo decir, en el día de ayer él estuvo reunido en las oficinas del presidente del partido. Estaba reunido con Danilo Medina, donde estaban hablando y conversando. Cosas que tengan que ver, temas que tengan que ver con lo que es el Congreso. Y ya él se ha ido presentando en diferentes lugares que tienen que ver con lo que es el partido. Son rumores. También había un rumor de que lo que trascendió de su reunión con el presidente Abinader no había sido la primera reunión que había tenido con Abinader. ¿Tú tienes datos sobre eso? No tengo conocimiento sobre eso. No. ¿Y quedó claro para qué fue que se reunieron? No tengo conocimiento de por qué se reunieron. No puedo decirte para qué razones. Tal vez algún punto importante que tenga que ver con lo que es la democracia del país. Pero no te puedo decir en sí de qué se ha hablado. Tratándose de un excandidato presidencial, ¿es el partido quien tiene que autorizar o es solicitar un permiso o informarlo al partido? Se informa al partido. Se debe informar al partido. Para eso mismo es que tú eres candidato o fuiste candidato de un partido en sí. Ese partido tiene sus organismos y su sistema de trabajo donde tiene que darse a conocer todo y donde se tiene que evaluar todo lo que se vaya a realizar para que no vengan problemas mayores después. Parece que no le gustó el PLD esa reunión. Eso teníamos que preguntarle a ella. Me comentó una fuente. Ay, yo cruzé para que el PLD. Pero no de ese organismo. ¿Eh? No de ese organismo. Oye, una fuente que es del miembro del Comité Central, la fuente, me dijo que la intención de Abel era reunirse con Abinader en el partido. Y que el partido se negó rotundamente y por eso el partido no recibió la comunicación por parte de la presidencia. Entonces por esa razón no se pudo hacer nada. Se reunieron en otro lado. Pero tiene que ser. Todo era dentro del partido. Solo pintaba bonito hacia atrás. No, en la realidad. La realidad. Mira, uno de los temas que se dice que pretendía el presidente socializar con Abel y con Leonel era el tema de las reformas. Ya hemos hablado de la constitucional y también de la reforma fiscal. ¿Tiene una posición el partido sobre la reforma fiscal? Cuando ya se le dé a conocer cuáles son las propuestas, el partido ya tiene su equipo preparado y se están evaluando para ir de una vez haciendo todo lo que es necesario y para el bien del país. ¿Sabes por qué? Porque desde que este gobierno comenzó se vienen tocando los temas de mesa de trabajo, donde se conversa, donde el partido de la legislación dominicana participaba. Pero se veía que no se llegaba a ningún tipo de conclusión a favor del pueblo, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué seguir perdiendo tiempo en querer presentar al pueblo dominicano mesas de trabajo sin funciones, sin resultados positivos? Entonces, es lo que nosotros como partido lo que estamos pidiendo es que se hagan trabajos reales, donde haya resultados reales. Y ahí es que va a venir todo lo que venga con relación a lo que es las reformas, tanto constitucional como fiscal, donde sobre todo en la reforma fiscal no se quiera venir a perjudicar más lo que es el pueblo dominicano. O sea, tú mencionabas que Pujols aspiraba a la Secretaría General del Partido y lo ves bien, gente joven, que le daría cierto movimiento al partido. La presidencia, ¿tú estás de acuerdo con que se mantenga Danilo Medina? Sí, señor. Yo soy de los miembros que firmamos la carta donde solicitábamos al compañero Danilo Medina que pensara bien y que necesitábamos un hombre como él que siguiera trabajando y su liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque de verdad es, uno se da cuenta dentro de lo que son las reuniones, cómo él unifica, cómo él todavía es ese estratega para seguir manteniendo lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la estrategia no ha salido bien en las últimas dos elecciones. Lo que tenemos que ver son puntos necesarios que hay que tocar en lo interno del partido. No voy a venir aquí a hablar, como he criticado a muchos compañeros que van a los medios y quieren venir a acabar con todo lo que es el organismo del partido. No, eso se lo vamos a hablar dentro del partido. Las cosas van a cambiar. Las cosas no son como queríamos que fuese, como han sido anteriormente. Tenemos que ver cómo van a ser ya a partir de ahora. Lo que tenemos que buscar es que no todo sea un presidente. Está el secretario general, están las diferentes secretarías que ya tienen que comenzar a ejercer sus funciones. Porque no solamente podemos darle el partido a un solo hombre, que es Danilo Medina o quien sea el presidente, cuando lo vayamos a elegir. Debemos buscar la manera de que ya se trabaje en equipo, como se trabajaba anteriormente. Que ya los que estaban sentados o se quedan sentados retirándose de sus posiciones y vengan gente nueva con capacidad y con entusiasmo de trabajar por el partido. Eso es lo que tenemos que buscar. No es que Danilo es esto o Danilo es lo otro. No, Danilo es un hombre, es la cabeza ahora mismo del partido de la liberación dominicana. Ha hecho su trabajo. Se entregó por entero a la candidatura de Abel Martínez saliendo por todas partes del país. No podemos criticar y decir nada. Y no aplica en la política lo que es en el deporte. Es importante que cuando un equipo no logra llegar a la serie final, no logra llegar a la post temporada, entonces se va el gerente general, se va el manager, porque se entiende, la organización entiende que hay que hacer un cambio en la estrategia. No aplica en la política. Todo es posible y lo vamos a ver el 27 de septiembre cuando tengamos ya las elecciones dentro del partido. Lo que tengo que decir, la estrategia no solamente es de una cabeza, él es un gran estratega, pero también tenemos que ver los equipos, el equipo que rodea al presidente, el equipo que va a rodear al secretario general. Es lo que tenemos que buscar ahora. ¿Por qué en este momento Domínguez Brito no es mejor prospecto para darle nueva luz, un relanzamiento al partido? ¿Por qué no es mejor candidato que Danilo Medina? No, no, la pregunta no es esa, la pregunta no es si es bueno o es malo. Digo mejor, mejor. Mejor o no, él va a comenzar ahora a dar a conocer sus propuestas dentro del partido. El compañero Francisco Domínguez Brito es un hombre con capacidad, preparado, serio. Yo lo respeto, lo admiro muchísimo, pero es el momento de que cada uno presente sus propuestas y el 27 de septiembre es que nosotros como miembro, como comité central, vamos a elegir si es Danilo o es Francisco o quien decida seguir. ¿Pero qué no se espera novedad? Como si sigue la misma cabeza al frente, uno como que no espera una renovación. El problema es que ustedes quieren ver la renovación o muchos quieren ver la renovación. ¿Integral? Es integral, pero es integral, no solamente es la presidencia, están los demás puestos organizativos y organizacionales dentro del partido, donde vamos a cambiar lo que va a entrar gente nueva al comité central, al comité político, un nuevo secretario general, un nuevo comité provincial, municipal. Un desafío comunicativo te quiero poner, porque ya nos han indicado que debemos cerrar, pero no podemos dejar pasar tu presencia aquí para conocer brevemente cuál es tu posición ante la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ahora mismo está pasando por situaciones sumamente difíciles, donde se le está exigiendo al gobierno que comience a presentar las actas. O a la comisión electoral que presente sus actas. Que la presente. Hubo, y ahí se va a demostrar si hubo o no fraude, si el pueblo decidió por Maduro o por la oposición. Ellos tendrán que resolver ese tipo de problema lo más rápido posible, porque a todos nos afecta. Es un país rico en petróleo, que nos provee a todos. Entonces ya eso comienza a mermar. Y un inconveniente o un problema mayor, todos vamos a sufrir. Y presenta sus actas, como ya vienen diciéndolo los diferentes países. Y si te das cuenta, ya se han conformado un equipo de diálogo, donde está el presidente de Brasil, de México y de Colombia, para comenzar a ver cómo se llega a un acuerdo entre la oposición y el gobierno. Gracias, gracias a Ciará por acompañarnos. A Ciará, Cerulle Rejoa ha estado con nosotros en este conversatorio, en este café de Diario 55, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Dejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y lo que formamos parte de las mañanas del 55, que se amplía con la propuesta a las 10 de la mañana de Buen Día. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Gracias.